A ver, si nos sale algo de lo nuevo Esto está más oscuro que el culo grillo Si, que vamos juntos o no sé, parriamos Adiós, que susto Nada por aquí Vale, araña ahí, eh Es que hay una araña, tú Ah, sí Araña, tucho Tuzo, tuzo Tuzo, tuzo Cuidado que puede cruzar para acá, eh Ya ¿Puede cruzar? ¿Puede cruzar a la araña por ahí? Está aquí, está aquí Está en el almacén este que hay aquí ¿Sale? Hay muchas cosas aquí Está ahí el gusano No, no, era un perro Ah ¿Tú, amor? Ah, ya Pues enganchalo Ni te lo piense Ala, cómo ha sonado Ala Cómo suena, eh ¿No sonaba antes así? No Hostias, putas ¿Qué? Hostias Mira lo que hay aquí ¿Qué hay? Una movida nueva Así Ah, es verdad Esa trap Bicho con torreta Que es lo rico Hay trampas, tío Sí Hostias Pero qué cojones Casi Casi me da un parrasque Y encima se me ha apagado la linterna ¿Desde cuándo puede salir este bicho en este mapa? Puede aparecer ahora Cuidado, cuidado, cuidado Ay, 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 ay No lo sé ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? Abre puertas ¿Qué cojones? Ha sido el... Ah Ha sido el bicho este Yo creo Igual estaba yo más cerca de él Que ellos Y ha decidido venir a por mí Es posible Hostia, Dani, Dani Ah, que vienen dos Venga, no veo Corre, corre, corre Que estos abren la puerta Hostias Hola, Dani ¿Qué tal? ¿Dani? Sí, sí, Dani Sí, sí, Dani ¡Dadi, daddy! Buah Adiós Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Te he dado envidia o qué? Sí, le he dado envidia A ver ¿Qué tal está este mapa? A ver Ah, pero si este es el de siempre ¿Cómo que el de siempre? No, hombre Este es el que ¿Este mapa es nuevo? ¿Sí? Claro Mira, mira, mira Mira que puentaco hay aquí Cuidado con esos bichos Cuidado ¿Qué es esto? Cuidado Que me chupa Que me chupa Te vas a ir a volar, Dani En breve vas a empezar a volar Adiós Ah, no Corre Métete ¿Vola? Se ha cruzado con un bicho de los nuevos, Héctor Está en la nave No jodas Está traumado Creo que lo tiene en la cabeza todavía Míralo ¿Cómo me quito esto, tío? No lo sé ¿Qué coño es? Si te enganchan varios Si te enganchan varios Te llevan para arriba Y te sueltan Espera, espera Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Estará para la pala Espero que sí Míralo que escándalo Ya te ha soltado, Dani Hazme una foto, hazme una foto A ver, ¿dónde estás? Espera, me pongo a estos dos No te veo No, no te lo veo, el bicho Ahora sí Ya tengo miniatura, eh Ponte de pie Ahora ha desaparecido Ah, suelta Ah, pero no me pegue a mí Sí, a mí me ha reventado también Vámonos, vámonos Se va a caer el puente Chuparla Guau, me he quedado dos de vida Joder ¿Y esta casa? ¿Está cerrada? ¿Mi casita? Eh, en la nave hay una llave Corre, a por ella, a por ella Algo tiene que haber aquí O no hay nada, no hay nada, ¿no? No hay ni puerta Puertas sí hay, pero está cerrada Sí, pero está cerrada Claro, pero te lo puse la llave en la nave Ah, hostia, pues venga Vamos a abrirla Ah, no Está obsesionado conmigo Pero bueno Esquivo, esquivo ¡Ah! ¿Qué alardado? Pues no me has quitado esa luz, eh ¿Dónde está Daniela, tío? ¿Dani? Buena pregunta Escuché ¡Ah, qué bien! No, pero ¿no te haces aquí, cabrón? Que tengo la llave ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, Héctor! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¿Qué pone ahí? Eh, mmm ¡68 art! Sí ¿Eso qué será? Pues alguna movida Un código secreto Alguna movida A los gigantes se les puede matar ahora Antes no, ahora sí Pero es que creo que le tienes que dar 8 Por lo menos Pues le he dado 4, tío Hemos entrado al sitio Y se ha visto increíble el sitio, eh A ver si le da tiempo a entrar, por lo menos No, las letras es lo único No hay ni un secreto ni nada ¿Y se apaga los dulces? Y el gigante creo que es sordo, además ¿Qué pelarás? Hasta el apuntador Míralo Sí, sí, sí La pocha Tiene la trinta, eh? Sí Sí Mira, ¿pubo? 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 Yo creo que no O sí No lo sé No lo sé, eh Ahora, ahora que abra y salga corriendo Es la oportunidad A ver si llega a entrar, por lo menos Para ver cómo es por dentro ¡Ay, que se lo come! ¡Uuuh! 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 ¡Chaval! La raspo a los dientes No, se ha ido al lado contrario A mí tira bomba Cueco un perro ¡Joder! ¡Ahora tírate! Salta, salta, salta La entrada está para allá El sordo, ciego o algo así Sí, sí Ya puedes correr El gigante es sordo Sí, yo creo que sí Allá que va, allá que va Me mata No puedo saltar, Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico, mi gente De repente, Puerto Rico Bueno, pues muy interesante el mapa, ¿eh? No sabía que iba a ser así por dentro La mayor casa de mi vida Vamos a por este mapa una vez, por lo menos, ¿no? Quiero verlo por dentro Madre, está inundado, mira Despacito, no vayáis rápido Despacio, despacio Despacito, despacito Tranquilidad Y buenos alimentos ¡Hijos de puta! Has matado a Reqlo, ¿no? Eh, creo que Dani es el que ha muerto Ah, vale ¿Y ahora cómo se supone que vamos a volver? ¿Tiene puente? Pues habrá que rodear por algún lado, ¿no? Bueno, vamos a ver Venga, vamos a entrar dentro de un segundo Y Dani no ha sobrevivido Imposible, ¿verdad? Igual se viene nadando Lo que sea Pues A ver Anda Ah, pero si el mapa por dentro es de estos Buah Me creía que iba a cambiar el mapa por dentro No, no, no Buah Cuidado, cuidado, cuidado Arriba, cuidado, arriba Ah, sí ¿He escuchado una risa o...? ¿Qué cojones? Sí, yo también Venite, venite por aquí Ese botón es... Es sospechoso, ¿eh? Cuanto menos Pero me dan miedo las consecuencias, Héctor Pasamos corriendo Al otro lado Cruzamos Vaya Vaya Pues no El botón no es nada Porque le acabo de intentar dar Lo siento, Héctor No te quería abandonar Te lo prometo que no Me cago en su puta madre ¿Qué es eso? Ah, es un teletransporte circular Pero no lo voy a pisar Porque esos no me gustan ¿Qué es eso? ¿Qué? Un huevo de pascua Y lo puedo lanzar Pues se lo voy a lanzar a alguien Les voy a reventar ¿Qué onda? Una flash Me cago en la... ¡Uuuh! He activado un menú Que no tenía que activar Fíjate si no me habré ¡Pues estoy nervioso, Luis Ángel! He activado un menú Que no tenía que haber activado Sin querer ¡Ay, Luis Ángel! ¡Hijo de puta! ¡Cómo aprovecha cuando estoy a solas! Te voy a tirar el huevo a la cara, Luis Ángel Me suda la picha, ¿eh? A ver si te veo Con un poco de suerte Madre, vete tú a saber Dónde se habrá metido El hijo de la gran puta Este ¡Eh, le he visto! Creo que estaba allá al fondo Creo ¡Creo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué bien! Que no hay nada aquí ¡Luis Ángel! ¡Mira lo que llevo para escalabrarte! ¡Hostias! ¡Ah, qué estupendo! ¡Hasta luego! ¡Ah, que lo deja aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Luis Ángel, ven! ¡Dame un abrazo! ¡Luis Ángel! Está allá al fondo Le veo Le he visto Magnificent Glass Y una mierda de estas Vale, muy bien Otro ¡Ah, no! Es una taza ¿Dónde se ha ido el puto Luis Ángel, tío? ¡Otro huevo! ¡Hola! ¡Cómo suena la campana cuando la sueltas! ¡Pero qué cipotes! Te voy a tirar este huevo, eh Que es diferente ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Le he visto! Luis Ángel ¡Venite, hombre! ¡Venite! ¡Cagón de mierda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Qué retrocedes de mí, eh! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hay un jipi! ¿Qué suena? A ver, Luis Ángel ¿Cuánto vas a tardar en aparecer en una de las esquinas? A ver ¿Ves? ¿Cómo lo sabía yo? ¡Y! Esto yo creo que no hace nada, eh ¿Lo puedes lanzar para qué? ¿Los asustas? ¿Tirándole huevos o algo? No lo sé No tengo ni fucking idea De fucking coños Creo que este huevo tiene que hacer algo más, eh ¡Qué cipotes! ¡Le he dado a Luis Ángel! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Lo he matado! ¡Le he matado a Luis Ángel! ¿Qué, qué? ¿Qué me dais llaves? Que no quiero llaves vuestras ¡Iros a la mierda! ¡He matado a Luis Ángel, eh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado de un huevazo! ¡Pero qué cojones! ¡Hala, Luis Ángel! Eso se le llama ¡Venganza! ¡Vendetta! ¡Farfán la vendetta! ¡Uy! ¿Me dejáis? ¡Eso! ¡Quiero eso! Esto quiero, esto ¡Hijo de puta! ¡Mi huevito! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Leo tus derechos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¡Au! ¡Hala! ¡Uno menos! A ver el Flaver Si me sigue Esto, quiero esto ¡No, cabrón! Ah, se lo sueltas Y te dice Vale, era una mini bromi ¡Hijo de puta! ¡Vaya! ¡Vaya! Hola, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ya está bien ¿Habéis visto los huevos? Sí, sí, sí Te has cargado a Luis Ángel ¡Me he cargado a Luis Ángel! ¡Hijo de puta! Desaparece Es que Luis Ángel no lo ves Espera, que... Ah, que nos despiden Que nos despiden Jamás Jamás lo veréis ¡Tararán! ¡Tarararararararar! ¡Ahí se va! Ahora se ve mejor Hay más luz aquí dentro, ¿eh? ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hala! ¡Muertos! ¡Díselo, díselo! ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Qué flamenco! Ni linterna ni mingas, ¿no? Así, a lo salvaje Cuidado con este puente Que este puente es puto, ¿eh? Se va a caer, se va a caer Se va a caer ¡Se va a caer! Sabía yo que se iba a caer Que no he corrido, que no Este puente se cae más fácil que el otro Ah, es verdad, aquí salen los pájaros estos raros nuevos Eso no sé si Arcano los ha visto ¿Arcano? ¿Estás bien? Hay que ver Hola No se ve un cagarro, ¿eh? Eso ha sido Arcano, ¿no? El ruido ese Nos quiere troletear Dile la verdad Botecitas ¡Anda! ¡Qué guapo! Eso ha sido Arcano A mí no me la cuela con queso Y vamos ¡Anda! ¡Bang! ¡Hala! Ya lo ha matado ¡Que venga un paramédico! ¡Ah! ¡Me ha dado una pierna! Aquí hay un almacenaco ¡Casco, casco, casco! ¡Cosas, cosas! ¡Señal! Bien, ya tienes para cubrirte Vale, voy a mirar a ver si la puerta es de verdad o de vez Sí, sí, dale un golpe Un leve golpecito Pero si está a la otra al lado Sí, sí que es de verdad, sí Sí, sí No, no, es la mala Es malísima Es de verdad, que es fuerte ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene por ahí! ¡Kipi! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Kipi! ¡Toma, ven! ¡Te meto! ¡Anda, Cleco! ¡Cállate, Kipi! ¡No sé! ¡Lo puedo meter en el culo! ¡Más te apagó de un culo! ¿Tenéis espacio? ¡Eh! ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Sí! ¡Está ahí, parado! ¡Viene, viene! ¡Adiós! ¡Vale, espérate! ¡No, no, no! ¡No sube, no sube! ¡Bóvete! Sí, sube, sí ¡Hostia, es que sí sube! ¡Hasta, buenas tardes! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Pasan qué cosas! ¡Feliz inventario lleno, eh! ¡Yo te diría que sí! Por aquí no ¿Dónde se habrá llevado el body? Esto Ahora me he perdido, Arkano ¡Ay, qué susto! Esa puerta era de mentira De verdad, ¿no? O sea, de mentira Vale Y esta de aquí, Arkano ¡Hostias! ¡Qué susto! Hay otra allí al fondo No sé si la ves ¡No, es esa grande también! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! ¿Qué tal? Ven, vamos a la puerta ¡Corre! ¡Que viene otra cosa! 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 Mira, a ver, prueba la puerta A ver ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Matal! ¡Socorro! ¡Me cago en la puta! ¡Pero era buena la puerta! ¡Ah, coño! ¿Qué ha sonado? ¿Qué pasa? ¿Quién ha visto? ¿Al gigantón? ¡Anda! ¡Los robots! ¿No ves un robot ahí? Bueno, ya no se ve Desde aquí no se ve Hay un poco de to Estoy escuchando a un bicho ¡Hola! ¡Delisius! ¡Muy ico! Se va a caer otra vez, eh Se va a caer ¡Y encima que el cabrón! ¡Me cago en tus tripas! ¡Eh, mira! El perrete ese que nos ha matado antes ¿El tamper? Me cago en su... Te he visto allí Sí, 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 yo también ¡Ah, por él! ¡Coño, un huevo de pascua! ¡Ah, por el bote! Con esto se puede matar bichos ¡Ah, sí! ¡O mata el perro ese! ¿A dónde? Espera, voy... ¡Venite, venite, venite, venite! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Uy! ¡Salita de la buena! ¡Ah, sí! ¡Energía! ¡Grenlin! Eso, eso es lo que puedes matar Lo lanzas, sí, sí No Un huevo, si quieres lanzo un huevo, a ver Es de mentira la puerta, o sea, no entréis Me ha muerto el fuego ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí O sea, has lanzado el huevo y ha petado El... Pues... O sea, se me ha cerrado el juego de cuajo, ¿sabes? De hecho, se me ha bugueado el huevo No lo puedo coger ¡Hala! Me ha petado también, claro Obviamente Claro, porque sigue el server Porque sigue el server Escucha, Arcana, crea tú la partida Arcano Y aquí hay cosas también Arriba Mira lo que hay aquí Es de dos manos Es de dos manos Es un objeto grande Sí ¿Lleváis espacio por unos chiquitín? ¿O no? Espérate No puedo, que no va Aquí, aquí está, Héctor Aquí La taza Toma ¡Toma! Toma Toma, como me lo va a irlo ahí ¿Eh? Esto Vale Sala O que no dañe a sal Coño, que susto ¡Más, que me muerde el culo! A ver cuando tal de salir ¡Hola! 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 El Ghost Fighter El Ghost Fighter El Ghost Fighter El Ghost Fighter Estoy dando vueltas de la puta araña Qué cojones No me imaginaba que eso podía ocurrir La verdad He pillado un teletransporte Y no he caído muy bien La verdad Me cago en sus putos muertos No vayas, no vayas ¡Ay, no llaves! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia, y no la ha cogido! ¡Hala! ¡Qué bruto! No sé por dónde le viene uno ¡Vaya, comeme los huevos! ¡Madre de Dios! No sale de ahí vivo Ni del fucking conios Verás Le viene, le viene, le viene ¡Madre, le persigue todo el bosque! Y Arcano va por ahí arriba ¡Madre de Dios! ¡Hola, Arcano! ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Se ha ido sin coger objetos? La Virgen Ha dejado todos los objetos ahí Pero claro No sé cómo he sobrevivido a eso, colega No, sí, ya lo he visto Ya, ya O sea, estaba entre dos ¡Puto gigante! Y yo que he toreado a uno Llevo a la este Me encontré un pincho Ya he visto que te ha matado Un pincho de esos De los de este O sea, justo estaba en la entrada De este, digo yo No sé si esto me hará algo, ¿no? He ido a 10 de la ventana Y me hace claro Vaya tela Toma un dardazo Toma otro Venga Me he equivocado Pues... Pues ya no vendemos Ya no vendemos nada, ¿eh? Ya, olvídate ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!